Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una receta súper, súper sencilla, como siempre y muy rica. Espero que la disfruten. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un frasco pequeño de cóctel de fruta escurrido. El almíbar lo pueden utilizar en otra preparación. Una taza de gelatina de diferentes colores, cortada en trozos pequeños, similares al cóctel de frutas. Les cuento que la gelatina puede ser de distintos colores si quieren, o de un solo color y del sabor que ustedes prefieran. Como vamos a usar yogur, pueden usar el mismo sabor del yogur. 200 mililitros de yogur, 100 gramos de leche condensada, un tarrito pequeño. Empezamos la preparación. En un bowl agregamos el yogur, la leche condensada, el cóctel de frutas. Recuerden que deben de estar las frutas escurridas. Mezclamos bien. Agregamos la gelatina. La gelatina la pueden comprar ya hecha o la pueden hacer ustedes. No hay ningún problema. También tengan en cuenta que pueden agregar los ingredientes a su gusto. Esta es la cantidad que yo uso. Pero pueden agregar más, más gelatina o más cóctel de frutas o más leche condensada. Ya la hacen al gusto de ustedes. Una vez que todo está integrado, lo refrigeramos hasta el momento de servirlo. Y ya, estamos listos para disfrutar nuestro postre. Yo lo voy a servir en una copa. Como ven, es una receta súper, súper sencilla. Un postrecito muy rico. Quiero agradecerles por todo su apoyo, por sus comentarios. De verdad, un Dios les pague a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, el canal es de todos nosotros. Buen provecho. Hasta la próxima. Y gracias por ver.